Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino, bienvenidos a otro programa más de En Profundidad. Este es un programa de Televisión Martín. Los seres humanos no nos paramos, sino que nos estacionamos delante de un espejo y comenzamos a vernos alguna que otra sección del cuerpo con grasa que nos desconsuela. Ahí decidimos hacer ejercicios ya sea por vanidad, por salud o porque la ropa se estrecha. Eso está bien, pero hay otro tipo de persona que hace ejercicios no por el ego que perdemos por la figura maltrecha, sino porque los ha incorporado como parte de su rutina. Y hay casos en que esa rutina lleva a un profesionalismo extremo, competencias incluidas. Y ya no se puede parar. Y mientras hay juventud y belleza, como el caso de nuestra invitada, cada cansancio y cada gota de sudor se tornan en una corona de laureles, porque ya no importa el lugar, sino la competencia misma, el reto de saberse y estar físicamente por encima del resto de los mortales. A nuestra invitada de hoy le sobran un sinfín de atributos. Juventud en el cuerpo, fuerza en los músculos, aire en los pulmones y belleza en el rostro. Ella es la triatlonista venezolana Daniela Montiel. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme y gracias por todas las cosas bonitas que dijiste de mí. Te la mereces. Y me dijeron también que viniste corriendo y ni siquiera estás sudando. No, mira. Para quienes no estamos al tanto de estas disciplinas del triatlón, hombre, son tres, pero ¿cuáles son las distancias? ¿Cuál es el orden en que se despega en la meta? ¿Nos explicas? Claro que sí. A ver, hay muchas distancias. Yo, a mí me gustan las distancias largas, pero para una persona que va comenzando, que se quiere iniciar en este deporte, yo les recomiendo que comiencen con una distancia pequeña, un triatlón sprint, que son 750 metros de natación, luego haces 20 kilómetros en bicicleta y por último terminas con 5 kilómetros corriendo. Luego viene un triatlón olímpico, en donde son 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera. Y la distancia que a mí me gusta, que soy media loca, no completa, es la distancia media Ironman o 70.3. 70.3 porque son 70.3 millas en total. Y esos son 1900 metros de natación, luego 90 kilómetros en ciclismo o 56 millas de ciclismo y terminas con media maratón, 21 kilómetros o 13.3 millas de carrera. ¿La gente te ha llamado loca porque el triatlón es cosa de locos? Sí, yo soy media loca, no lo puedo negar. Pero me gustan los retos, me gustan las aventuras, me gusta tomar riesgos. Este deporte me atrapó desde la primera vez que yo crucé la primera meta que fue un triatlón sprint y después quise más y más y más y llegué a donde estoy ahorita. ¿Y por qué siempre se empieza con la natación? Mira, se comienza por la natación porque uno viene, las otras dos disciplinas son terrestres. Entonces arrancas en el agua y ya no tienes que regresar ni que tienes que pensar en ponerte un gorro, unos lentes, es lo principal. Y además asumo yo que también es más, digamos, menos peligroso empezar por la natación porque si terminas por la natación y te da una fatiga o te cansas en el medio del agua, te puedes ahogar. Exactamente. Aparte de que, bueno, para la mayoría de los atletas o de los triatletas, la natación es lo cuesta arriba, a diferencia de mí. La mayoría del triatleta viene o de hacer ciclismo o de correr, principalmente de correr y se dice voy a hacer las tres cosas. Yo vengo de ser nadadora. Para mí la natación es, a mí me encanta, es la parte para mí más rápida, es la que no pienso, en la que no me da ningún tipo de estrés. Muchas personas pueden tener pánico en el agua, puedes empezar a hiperventilar, es un poco más riesgoso. Y además... Y si ya vienes con exceso, entonces ya vienes agitado, ya vienes cansado, ¿cómo te vas a enfrentar al agua? Además no estás oyendo a nadie que te dé ánimo, estás en el medio de un lago. No hay corrientes, ¿no? Sí, sí hay corrientes. ¿Hay corrientes también? Uno nada en aguas abiertas, puedes nadar en mar, puedes nadar en lago, dependiendo de dónde se vaya a competir. Más seguro y más rápido, me imagino que termines el periodo de la natación si es en un lago. No, fíjate que el lago es agua dulce, tienes menos flotabilidad. ¿Cierto? En el mar, el agua salada te ayuda a flotar mucho más. ¿Cómo se te ocurrió a ti la idea de hacerlo? Ya sé que hiciste el Beginners, pero ¿qué te impulsó? ¿Tienes a alguien en la familia? ¿Te lo dijo un entrenador? No, mira, desde chiquita he sido súper competitiva, disciplinada, empecé a nadar. Desde los tres años mi mamá me metió a nadar porque ella quería que yo aprendiera a nadar. Pero lo que nunca se imaginó fue que a mí me iba a gustar tanto que lo que yo quería era competir. Empecé a competir, a competir, a competir hasta que llegó un punto en que la natación es un deporte bien solitario, es súper exigente, uno entrena muchísimo y ves los resultados como que en muy largo plazo o vas a una competencia y son 30 segundos, 20 segundos y ya, se acabó. Llegó un punto que me aburrí, la verdad. Dejé de hacer natación y dije yo tengo que seguir haciendo algo, tengo que hacer algo porque a mí me gusta competir, me gusta sentir. Y un muy buen amigo hacía triatlón en Venezuela cuando yo vivía allá y me dijo, mira Dani, empieza a hacer triatlón. Y yo le decía, tú estás loco, yo no corro, a mí no me gusta correr. Es de las tres cosas las que yo no me imagino haciendo. Vamos, comienza, comienza, comienza. Y mira, empecé a entrenar poquito a poco y uno como que se va enviciando de escuchar a todo el mundo, me voy para esta competencia, me voy para aquella, voy a hacer un Ironman, voy a hacer un Olímpico. Mira, ahí tenemos un video. Vamos a ver. ¿Esa qué competencia fue? Eso fue hace dos semanas. Una experiencia increíble. ¿Aquí en Miami? Aquí en Miami. El triatlón Escape to Miami. Lo recomiendo 100%, me encanta, es segunda vez que lo hago. La primera vez me fue súper bien, esta vez no me puedo quejar, también me fue bien, pero hubo un percance. Pero veo que te caíste porque tienes el hombro como ensangrentado y roto la camiseta. Sí. ¿Qué te pasó? Bueno, mira, salí súper bien, en el agua me sentía súper, esa no iba a ser mi carrera A, la verdad, para empezarte a echar el cuento iba a ser un Ironman 70.3 a la semana siguiente de ese triatlón. Y yo dije, bueno, ese triatlón va a ser mi carrera B, una carrera en donde yo me voy a medir, a ver cómo estoy para mi carrera principal, que va a ser North Carolina. No se dio North Carolina por el tema del huracán, lo cancelaron. Entonces dije, bueno, ya que estoy aquí, yo le voy a dar con todo y me voy a exigir en esta carrera. De todas maneras, mi entrenador me dijo, mira, Daniela, no esperes que te vaya 100% bien porque tú vienes preparada para una distancia más larga y no estás en tu pico, en tu mejor punto ahorita. Estás cargada. Venía de tener una semana intensa y solamente me bajó el entrenamiento esos tres días antes de esa carrera. Total que bueno, yo arranqué mi natación, me sentía súper chévere, salí con ánimo, pegando gritos, todo el mundo animándome. Mi tía, que es mi principal apoyo, que siempre está en todas mis carreras, me gritaba, me decía que iba ahí de primera, que le diera con todo. Bueno, me monté en la bicicleta, arranqué en la bicicleta, la verdad, no me sentía en mi mejor punto. Pero yo dije, eso va a pasar, eso va a pasar, me voy a sentir mejor. Eran dos vueltas en el ciclismo. Justo cuando iba terminando la primera vuelta, venía de bajar uno de los puentes de Miami Beach y en una curva, creo que estaba mojado, no me preguntes cómo, todo fue demasiado rápido, me caí. Cuando yo me vi, me vi tirar en el piso y yo dije, ¿ahora qué hago? Yo me tengo que levantar, vi que no tenía nada, que solo era raspón y yo dije, me voy a levantar. No me querían dejar ir, que no, que te tenemos que chequear, que espérate. Yo, no, yo tengo que terminar esto, olvídate. Yo tengo a mi gente esperándome la llegada, todo el mundo gritándome, apoyándome. Yo no me puedo llegar en una ambulancia, ¿qué es eso? Pues yo agarré la bicicleta, está bien, la chequeé, empecé. Cuando empecé, no te voy a negar, yo entré, que estaba molesta conmigo misma, en que me caí, en que medio lloré, me pasaba mi furia, me pasó mucha gente. Yo venía de tercera en la general, en ese triatlón quería buscar un buen puesto en la general porque sabía que podía. Y bueno, no se dio, no se dio. Terminé mi segunda vuelta, súper mal, todos cuando me vieron la cara, a Daniela le pasó algo, cuando me vieron el hombro, todos, no puede ser. Pero mira, cuando yo dejé esa bicicleta, a mí se me olvidó caída, a mí se me olvidó todo, se me olvidó que me dolía la espalda. ¿Y de dónde sacaste las fuerzas? No sé, la adrenalina de la gente, la buena vibra, todo el mundo gritándome, que si podía, había mucha gente que me conocía, que me ve todos los días entrenando aquí. Y simplemente yo arranqué a correr. Yo iba como de 10, lejísimos. Yo dije, bueno, tú arranca a correr como si nada, deja las malas vibras en la bicicleta, tú después peleas con ella y resuelves tu problema, y tú arrancas. Pues, eso hice. Yo arranqué a correr, full concentrada, no me dolía absolutamente nada. Claro, mi cuerpo estaba caliente, en ese momento no me iba a doler nada. Total, que al final llegué a la meta feliz. No me arrepiento de que no esperé a ninguna ambulancia, de que no me checaron, porque yo sabía que era simplemente raspón. La satisfacción fue mayor, yo creo, que si hubiese llegado de primera en la general en esa competencia, quedé de séptima en la general femenino, y de primera en mi categoría de edad. Entonces, cuando uno quiere, uno puede. Claro. No hay límites. Claro. Quizás esa caída te dio la fuerza que te iba faltando cuando estabas en la bicicleta, porque a lo mejor no te sentías cómoda. Pero entre el no quedarle mal a la gente y no quedar mal contigo misma. Principalmente conmigo misma. Te puedo asegurar que un año atrás, ya hasta yo misma me impresioné, porque yo creo que un año atrás yo hubiese dicho, ay, sí, que venga la ambulancia. Qué mejor excusa, me caí y ya, no puedo seguir. Pero esta vez no, esta vez hubo algo que, boom, yo tengo que seguir, tengo que terminar, y yo cruzo porque sí esa meta. Como eres nadadora y te gusta la natación y vienes de ese tipo de entrenamiento, ¿piensas que das el máximo cuando estás nadando para sacarle ventajas a los rivales que luego vas a necesitar en la bicicleta? Pues eso me pasaba al principio. Al principio le daba súper fuerte en la natación porque sabía que mi debilidad mayor era la carrera. Ahorita tengo como un percance con la bicicleta, cambié hace poco de bici, no sé si es que todavía no me he terminado de adaptar, pero me ha costado. Ahorita me ha costado, el tema del ciclismo me ha costado, pero me siento muy bien corriendo, cosa que no me pasaba antes. Yo siempre nadaba muy bien, en el ciclismo me sentía fuerte, pero cuando me bajaba a correr, las alas se caían. Esta vez no. Esta vez yo nado chévere, me siento bien nadando, sé que voy a salir en un buen grupo o que voy a salir adelante. La sensación de que cuando tú llegas a la zona de transición y tú ves el poco de bicicletas, tú dices, voy bien y te ayuda con el ánimo. Luego, en el ciclismo que no te pase nadie o que te pase muy poca gente, pues también te ayuda. En el ciclismo no soy promedio, no soy muy buena. Y corriendo tenía como más inseguridades, pero poco a poco últimamente las he superado y me siento bastante fuerte. ¿Un nadador fuera de toda competencia como Michael Faw pudiera ser un buen triatlonista? Claro que sí. Uf, con esa natación que tiene ese niño, ¿cómo no? Pero tiene que correr también. Sí, ese es un problema de los nadadores. Los nadadores no somos por lo general buenos corredores. Bueno, vamos a hacer una pausa en este programa en profundidad y vamos a regresar acribillando a preguntas a esta belleza venezolana triatlonista a ver si consigue todo lo que quiere. Vámonos, ya regresamos. ¡Gracias! 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 En el siempre fascinante mundo del automóvil aquí en Televisión Martí ¡Gracias! 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 O sea, por ejemplo, si ahora la próxima competencia tuya, digamos, es en enero no estás en competencia, pero tienes entrenamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando tengo carga alta, 20 horas a la semana. ¿Dom Eugene interrogante? Yo entreno de martes a domingo. De hecho, sábado y domingo son los entrenamientos más largos, más fuertes. ¿Es cierto que las competencias se ganan en los entrenamientos, ¿No en el evento? No, en la competencia se gana en el evento. Lo que pasa es que en el evento. Pero es que si no haces un buen entrenamiento, no puedes ganar la competencia. Sí, pero yo siempre digo, tú tienes tu preparación, pero tú no puedes entrenar compitiendo. Porque si no, te fundes en la competencia. Tú tienes que llevar un buen entrenamiento. Pero hay personas que entrenan compitiendo. Y es un error. Se gastan. Se desgastan de más. ¿Cómo entrenas si la competencia al país donde vas, por ejemplo, tiene un nivel de altura diferente del mar? ¿Tienes que entrenar en Miami? ¿Te mudas a esa ciudad? Bueno, lo ideal es que vayas un tiempo y entrenes en altura. O entrenes más o menos como sea el desnivel de la competencia. O que te vayas bastante previo a la competencia. Ah, mira, tenemos unas fotografías tuyas que me imagino que sean para una revista de moda, no para una revista de entrenamiento. Bueno, damos para todo. Cuéntame, esas son fotos que te haces para promocionar, ¿qué? Mira, yo promociono que la gente haga deporte, que la gente se active, porque es la manera de darle más vida a la vida. Tienes que mantenerte sano. Si no... Convences, mira, ahí tenemos otra foto. Convences a muchachas jóvenes y a muchachos de lo que estás haciendo cuando te ven que no tienes inconveniente alguno en entrenar todos los días esas cuatro o cinco horas diarias, la gente te sigue. Sí, cada quien lo puede hacer a su ritmo. Yo no digo que tienen que ser tan intensos como soy yo, pero te puedo asegurar que se van intensificando. Yo no sé por qué, pero este deporte tiene ese... No sé si es algo bueno o es algo malo, pero una vez que tú lo empiezas, es así como que cada vez quieres más. Simplemente tienes que empezar a intentarlo. No puede que me digas, ah, no, yo quiero que lo empiece porque no, yo quiero bajar de peso. Está bien, vamos a entrenar. Sales a correr un poquito, a caminar, te montas en la bicicleta si tú quieres, pero no es que yo obligo a todo el mundo a que tiene que hacer triatlón, no. Simplemente que se mantenga activo. Cuando viene una temporada lluviosa, te frustras o vas a un gimnasio donde entrenas, porque me imagino que tienes que entrenar mucho en la calle. Sí, yo por lo general entreno en la calle, me gusta entrenar en la calle. Indoors es como que me vuelvo loca. Estás encerrado. Sí, pero también es muy bueno entrenar indoors, por lo que es el ciclismo más que todo. Hay unos aparatos que se llaman rodillo, en donde tú puedes hacer tu entrenamiento ahí, con tu bicicleta. Tú colocas tu bicicleta y haces lo que te toque. Bueno, es más seguro también. Es más seguro, sí. Sí, es de hecho más exigente. Nunca paras de pedalear. Lo único que no tienes es viento. Aparte de eso, yo también hago mi preparación física. Mira, tenemos otra fotografía que no sé si... Ok, eso es una fotografía tuya. ¿Así tú entrenas bicicleta en las calles de Miami? No, no, no. Así no. No, para ver si me embullo y monto bicicleta yo también. Bueno. Eso fue, ¿qué estás promocionando? ¿La bicicleta, el traje de baño o los ejercicios? Todo. Todo. Todo en conjunto. Mira, la bicicleta se ve súper linda, la modelo también. ¿Te llaman para revistas? Por ahora no me han llamado para revistas. ¿Pero no las has buscado tampoco? No, no me he enfocado en buscar algo por revistas. Pero, ¿puedes hacerlo? Sí, claro, me encantaría, ¿por qué no? En Venezuela sí, estuve en varias revistas, me hicieron varios artículos, pero acá todavía no. Hay una pregunta que me atrevo a hacértela, pero es que se impone. Después de tanto ejercicio, de tantas horas y competencias y todo, de tanta exigencia, ¿qué porciento de grasa tiene tu cuerpo? Mira, tengo rato que no lo hago, pero estaba alrededor del 13%, más o menos. Y el nivel, digamos, óptimo para ir a una competencia, ¿cuál es? En una mujer 13 es poco, pero acuérdate que también tienes que manejar en los temas hormonales, porque puede que empieces a tener descontroles cuando tienes menos grasa, no te viene regularmente el periodo, entonces tienes que estar mosca con esas cosas. Afortunadamente, yo estoy completamente bien. Creo que ese es un buen número de grasa. ¿Y el nivel en los hombres es similar? Es menor. En los hombres puede ser de 5% o 7%. Es mucho menor. ¿Y los hombres para estas competencias se entrenan la misma cantidad de horas o también el rigor en los hombres de entrenamiento es mayor? No, mira, es similar. ¿Entrenas con algunos colegas? La verdad, entreno mucho sola, pero sí tengo amigos que lo hacen y a veces, por ejemplo, salimos a rodar juntos, armamos grupos de ciclismo y se hace más o menos el entrenamiento, o nos ponemos de acuerdo para ir a correr, pero básicamente yo entreno mucho sola. Ahí tenemos otra fotografía tuya. A ver, cuéntanos, ahí estás celebrando con una medalla colgada. Sí, esa medalla fue la milla de Miami, que hacen una competencia, solamente fue de notación. Y bueno, yo la verdad lo hice porque el día anterior me dijeron, Daniela, ¿quieres hacerlo? Y yo, vamos, ¿cuál es el problema? Y me fue súper bien, gané mi categoría también. ¿Hay algún país donde tú dices, caramba, las competidoras, estamos hablando de mujeres en este caso, las competidoras son extremadamente fuertes, que tú dices, me tengo que cuidar, qué sé yo, de las suecas o de las, no sé? Bueno, la verdad, por país no te puedo hablar ni te puedo decir, sí, cuáles son más fuertes que las otras, pero en el triatlón pasa lo opuesto a que hay en otros deportes, que tú dices, mientras más jóvenes son más fuertes. El triatlón es un deporte de experiencia y mientras más mayor se va poniendo más apretada la cosa. Cuando estaba en 18, 24, a mí no me parecía un gran reto, o sea, yo salía a competir y salía tranquila. Ahorita en esta categoría tengo ya dos años, que es de 25 a 29, y te puedo decir que me ha costado. Me he encontrado con competidoras fuertes que tú dices, oye, puede tener un tiempo de pro, de profesional. Y la de 30 a 35, peor aún, y así sucesivamente. ¿Dónde empieza el declive, donde ya los tiempos empiezan a ser peores? Bueno, la verdad, yo creo que será en las mujeres 45, pero depende, depende de cómo lleves tu ritmo de entrenamiento y cómo estés con respecto a tu edad. Pero la categoría muy, muy dura en mujeres, de 35 a 39 es muy dura, de 40 a 45 todavía sigue siendo fuerte. ¿Siempre en estas competencias son mixtas? Sí, competimos hombres y mujeres, sí. Cuando tú llegas a la meta y haces así, miras hacia atrás y ves que le pasaste a un sinfín de competidores masculinos, ¿qué sientes? Yo no compito con los hombres. No, no compites, pero les ganas. Bueno, no sé, ¿qué te puedo decir? Yo me siento bien, pero yo no voy pensando en que le gané a tal hombre, ¿no? O puede que si conozca a alguien y sea amigo mío, pues lo chalequeo bastante, pero no voy pensando en cuántos hombres le gané. Estas competencias no son olímpicas, ¿no? El triatlón es un deporte olímpico, pero cuando es distancia olímpica. Cuando es distancia olímpica, pero en estas competencias, cuando son fuera de medida, no. No, no, es aparte, es aparte. El Iron Man me imagino yo que es el tope de cualquier triatlónico. Sí, por eso digo que yo soy media loca, todavía no soy loca completa. Para mí seré loca completa cuando yo haga un full, que no sé cuándo va a ser. ¿Cuál es el más fuerte? Sabes que aquí hay un colega nuestro que lo ha hecho, lo ha hecho en Alemania y lo ha hecho en varios países, el Iron Man. ¿Es difícil, digamos, en dependencia del país o eso no tiene nada que ver? No, puede que haya más nivel en algún país que en otro, por ejemplo, pero hay competencias en todo el mundo. Y en todo el mundo hay gente muy buena, o sea, no depende, depende de quién se inscriba. Pero si te tiras a nadar, por ejemplo, en un lago que está muy frío, tú dices, ah, caramba, como yo soy del Caribe, pues... Ah, bueno, claro, eso sí te afecta total, sin duda alguna. Entonces, ¿qué haces? ¿Escoges no ir a esa competencia? Pero es que a veces no te queda opción. Yo, por ejemplo, yo escojo competencias que sean más tropicales, o sea, donde no haya tanto frío. Pero yo competí en abril en el 70.3 de Galveston y yo chequeé el weather porque estaba despendiente y el tiempo iba a estar perfecto. Decía que iba a estar entre 70 y 75. Y ese día hizo 40. Dios mío. Yo, de verdad, que creo que ha sido una de las competencias más fuertes que he hecho con respecto al clima. Estaba completamente congelada. Salí de lo más caliente fue el agua porque usé wetsuit. Usé wetsuit, me quité mi wetsuit, arranqué en la bicicleta. El viento frío, yo nada más tenía mi traje. Yo no me fui preparada para un clima tan frío. Las manos completamente dormidas, los pies dormidos. No podía hacer los cambios en la bicicleta. Empezó a llover. Me bajé a correr. A mí nunca se me pasó el frío. Nunca. ¿Y a ustedes les hacen competencias, en las competencias, les hacen pruebas antidopaje cuando termina, a ver si nadie hace trampa? Sí. ¿A todos? No. Es aleatorio. A los primeros lugares. Es aleatorio, sí. Dependiendo, puede que yo llegue y me digan, pasa por acá. Y no tanto a las personas que compiten por H-Uru, sino más que todo a los profesionales, sí les llevan un control más rígido. ¿Has pensado que quizás el día de mañana que seas mamá no vas a seguir compitiendo o eso después puedes regresar a los entrenamientos y estar en tu forma óptima otra vez? O en este caso, como es una prueba tan fuerte, eso no sucede. No, yo creo que uno puede volver siempre. Y el día de que me toque ser mamá, pues seré mamá triatleta. Y tú y yo te estarás aplaudiendo. Y estarás esperándome en la meta. ¿Tu próxima competencia cuándo va a ser? Mi próxima competencia es el 2 de diciembre, en Cartagena. Esa es 70.3. Esa es un 70.3. Pero esa no está considerada Iron Man. Sí, es Iron Man 70.3. O sea, siempre que sea 70.3 es Iron Man. No, puede que lo organice otra franquicia, pero en este caso es Iron Man 70.3. Y el ganador, ¿qué obtiene? Aparte del prestigio y el mérito y el reconocimiento, ¿hay premios monetarios? ¿Qué hay? Sí, el que compite en profesional tiene su premio metálico. El que compite en amateur por categoría, yo compito por categoría. No, simplemente ganar esa competencia, que es lo que yo quiero buscar ahora, me da el cupo para participar en el próximo Mundial de Iron Man 70.3. Que será el 8 de septiembre del próximo año en Niza, Francia. Entre las mujeres de los Estados Unidos, ¿tú estás muy bien rankeada? Sí, aquí me ha ido súper bien. De hecho, me han llegado ya varios invitacionales y he participado en los nacionales de Estados Unidos. Que es por invitación también, porque estoy dentro del 10% de las mejores. Y si sigues entrenando, vas a estar dentro del 5% de las mejores y con mucha suerte vas a ser la mejor. Amén. Muchísimas gracias, Daniela. Un placer. No, un placer es mío que hayas estado aquí y regresa cada vez que puedas y vienes con una medalla al cuello. La próxima. Seguro que sí. Gracias. Gracias, amigos, por ser testigos de este programa En Profundidad. Con Daniela Montiel. Hasta la próxima.